hola amigo que tal muy buenos días aquí estamos en las playas de lomas de jesús a mí ya me han prohibido sacar especialmente la raca aquí está nuestro amigo juan carlos más conocido como 30 kilos ya pasó ya la etapa de 20 kilos a ver es 30 kilos ya aprendió a sacar su raca vamos sacando la carnada raca tremenda raca tamaño casi también la mano para ir en busca de las citas así es así es vamos a ir en busca de las citas nuestro amigo juan carlos y por allá que ya se desapareció nuestro amigo fito ya quiere salir el sol más temprano estaba lloviznando ya paró la llovizna y quiere salir el sol no importa nos mojamos no importa nos mojamos por la raca la carnadita para la chita la buena carnada para chita ahí está la trape este cebito es la delicia de la chita se saca lo que es la parte del cuero cortamos y sólo la pulpa y la grasita esta grasita de acá esta grasita de acá es la delicia de la chita y es con lo que se va a pescar el día de hoy dios quiera nos de chitas el día de hoy al menos una chita para cada uno y todos felices a casita qué es eso qué es eso pincho a ver este lanza nomás oye ahí está me cae en la cara bueno esta es la raca ¿este qué es? es pincho también es pincho según nuestro nuestro guía turístico del mar este se llama pincho el pinillo de mar se come ¿qué se hace? ¿qué se hace con eso? en China se come ¿ah? ¿en qué? en la china come ¿ah? ¿la chita? en la china come ¡ah! en la china ¡ah! en la china ahí se come bueno, más raca ¿afrodisiaco? ¿tú has comido? ¿tú has comido? ¿quieres probar? el pincho este la verdad que no no conocía acá nuestro amigo Juan Carlos este es pincho este es otro pincho y este es raca raca chumaraca la racacha un pincho otro pincho a lo mucho un par de racas más y sobra para tres para tres puntas que vamos a pescar así es, así es un gran saludo para Fiorelita Fiorelita Science allá en Lima para Jessica Liz ¡hey! marraca enteros que salgan para toda la familia Belisario allá en Lima para ser más específicos toda la familia Science Belisario en Lima que Diosito nos acompañe y que nos bendiga con una buena pesca allí está nuestro amigo Juan Carlos y Fito los dos cantantes un cantante y leño y otro cantante Ocoñejo cantante de Ocoñe y cantante de Hilo ahí vamos ahí vamos por aquí por aquí joven por aquí avance 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 ahí 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 está Fito ya está ya está sudando Fito ya chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal amigos? No se pudo otra vez de nuevo grabar ya que no había actividad Y ahorita me acaba de picar esta hermosa chita Ya saben con la carnada ¡Racacha! Así es Miren, miren Chita con la cañita Shimano Venganza 2 metros 70 Con un carrete Shimano Zara Línea multifilamento 0.20 8 hebras Shimano Kairiki Un nylon Triple Fish 0.50 Anzuelos número 11 Carnada Raca Así es mis amigos Plomada 2 plomos de 20 gramos Ahí está la chita No había actividad Acaba de empezar la actividad Así es que ahora empezamos a grabar Porque hemos grabado y no había picada Miren Casi dos pies Ahí vamos Ahí está, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás haciendo cortesos profesional Y es mira Es más Esta acaba de salir hace ratito Acá hay otra Acá hay otra Mira, mira Esta acaba de salir ahorita Antes de esa Profesional cada vez más ¿Cómo? ¿Cómo? Una más grande Me la ha reventado La línea del El anzuelo Se la ha llevado Le he puesto otro Y esta me ha picado A ver, sácala Ahora A ver, sácala ¿Cuánto pesa? Ahí Ahí Está coleando ¿Dónde? Acá Acá Acá, acá, acá Estas piedras de acá 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 Me ha picado Estás Ve Ya Acá Me ha picado Ya Ahí Miren Miren Harto Mira Harto 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 Chitas Ahí Harto 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 He lanzado, ¡pum!, al toque nomás. Allá arriba he visto el Tardome. Por ratos vienen, ¿no? Ahí se regresa quizás, Juan. Ahí está el que se regresa y... Allá me pico ahorita. Uno grande, ahorita, 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 ahorita. Allá, allá, allá. Sigue, acá. Acá lanzan de adelante el Tardome, coño. Allá, a la izquierda, a la izquierda. Acá, mi mía, de ahí, de ahí. Ahí. Ahí lanza, ahí lanza. Aquí hay que trabajarla en Tokio. Que no te va a ganar el Tardome. Ajá, un poquito más allá. un poquito más adentro ahí ahí ahí, 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 perfecto a 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 ¿Vale? ¿Otra vez? Otra vez ¡Ah! ¡Hitones! ¿Ya? ¿Se ha soltado? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Mírense, chitón! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá en la cámara, joven! ¡Mírense! Ese se me ha soltado quizás, ¿ah? Quizás ese fue el mío ¡Chitón! ¡Ay, ay, ay, buena! ¡Ya, 30 kilos! ¿Qué tal esa chita? ¡Sabrosa! Ya, Fito, te toca ¿Qué tal la pelea? Al toque tienes que reaccionar, ¿sí o no? Donde techo está picando, ¿sí o no? ¡Ahí está! No se olviden, muchachos, ¡suscríbanse al canal! No, ahí estaba O un anzuelo, lo más le agarraba, o un anzuelo Este es mi... ¿Qué tal mi matazquita de raca? ¿Has visto? ¡Sabrosa! Efectiva Diós la pena mojarse Tengo un anzuelo nomás, pero si lo hacemos, lo otra Y otra va ¡Tú no lo bajito! ¡Tú no lo bajito! ¡Tú no lo bajito! ¡Ve! ¡Ve! ¿Ya has visto dónde estás? ¿Ya has visto dónde estás o no? ¿Me llevaste? ¿Me dejaste un poquito más a la izquierda? ¿Está picando? ¿Está picando? ¿Está picando? ¿Está picando? ¿Está picando? ¡A la torre! ¡No puede ser! ¿Estamos descansando? Sí Bueno Vamos a descansar un ratito ¿Ya? ¿Ya has visto el agua? Sí Pero no así fue fácil Me he tenido que meter para que no se escape la segunda Se rompió mi línea Y se cayó el pescado ahí Caballeros, ¿qué voy a hacer? Me metí al agua nomás Para agarrarla con la mano Abrazar Le tenía que abrazar a la chita Si no la perdía Te perdía Te perdía No 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 Ahí está. Ahora fíjate en las colas. Si es que colea. Y imagínate si yo empiece a pescar, uuuh, se calía cuantas, 10 chitas hubiese sacado ya, 10 chitas hubiese sacado. Me falta, pico. Me he perdido como 4 chitas, 5 chitas. Estás llevando. Estás llevando. Estás llevando por acá. Se han rocado. Se han rocado la chita. Espere, espere. Se han rocado la chita. Adentro. Ahí, ahí, adentro. A la altura de esa piedra. Que vean con una, que vean con una, que vean con una. Ahí te va a correr, ahí te va a correr. Pero no, te vas a cortar la línea. Que salga hasta para mí, hijo. Ya te llevo una chita, hijo. Que salga, que salga, que salga, que salga. ¡Salga! Vale, ya, no se han rocado. No hay, ya. No hay, ya. No hay. Bien. 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 La gente agarra la chica porque la gente se va a acercar. La gente se va a acercar. La gente se va a acercar, la gente se va a acercar. 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 Por eso, Juan Carlos, que es de buen corazón, la soltó. La ha devuelto. Pero bueno. Ahí está. Ahí tiene su buena carga. Ahí está. Ahí está. Buena Lorna, te ha picado. Buena Lorna. ¿Qué le ha mordido acá? ¿Le has mordido? No pasa que luego le mordidas. Uy, su tremenda chita de Juan Carlos. Chitón. Chitón. Chitónsazo. Hoy felizmente no se te escapaba. Felizmente. ¿Qué tal? Ahora sí. Rumbo a la equipa. Con el amigo Fito. Un amigo Juan Carlos. Treinta kilos. Ya se compró un cooler. Profesional, como dice. Profesional, yo le digo. ¿Traes plomos? No trae plomos. Bueno. Será para la otra ocasión. Para la otra salida de pesca aquí a Moquinto. Ahí nos vemos, amigos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!